Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar, así que subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice. Hasta entonces no había dicho nada ni a judíos, ni sacerdotes, ni nobles, ni los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas fueron consumidas por el fuego. Anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Sesión 21 Se reconstruyen los muros El Antiguo Testamento termina con tres proyectos de reconstrucción. Tenemos la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel. Dios quiere tener un nuevo lugar en donde habitar. Otra vez se reanudan los sacrificios por los pecados. También la reconstrucción de la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemiah. Ahora tendrán protección de los muchos pueblos que han abusado de ellos a lo largo de los años. Sin embargo, el proyecto de reconstrucción más importante que tiene lugar es la reconstrucción de las vidas del pueblo de Dios. Lo que sucede no es idea de Zorobabel, ni de Nehemiah, ni siquiera de Esdras, el sumo sacerdote. Fue idea de las personas. Todos ellos comienzan su restauración con Dios. Y así es como debe ser. Todos se reúnen en la puerta de la fuente. Todos, los hombres, las mujeres y los niños. Ellos le piden a Esdras que saque el libro de la ley de Moisés. Habían pasado 140 años desde que alguien les leyera la palabra de Dios. Tienen hambre de ella. Habían pasado por muchas cosas. Habían sido justamente disciplinados por Dios y ahora estaban listos para escuchar. La historia nos cuenta que estaban sentados al borde de sus asientos. Esdras les va a leer todo el libro de la ley. Tal vez recuerdas que Josué hizo lo mismo después del pecado de Acán. Esa experiencia espiritual sirve para reenfocarse, recentrarse y recordarle a Israel lo que es importante. Ayuda en el programa de reconstrucción de una vida alineada con la historia primaria de Dios. Esta ha sido nuestra meta mientras hemos avanzado juntos a lo largo de la historia. Que Dios nos vuelva a enfocar, centrar, recordar y reconstruya nuestras vidas teniendo en cuenta lo que es fundamental. Su historia primaria. Así es como todo se desarrolló. Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en el lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén y Amén. Y luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Nehemias 8, 5, 6. La palabra hebrea para Amén literalmente significa que así sea. ¡Qué actitud tan diferente a los días de los reyes! La historia continúa. Los levitas le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Nehemias 8, 7, 8. Los levitas, los que servían en el templo, organizaron a la gente en pequeños grupos, asegurándose de que las personas entendieran lo que se estaba leyendo. La Biblia a veces es difícil de entender. Necesitamos a otros que nos ayuden para asegurarnos que todos entendemos el mensaje. Esa es la segunda meta a lo largo de la experiencia de la historia. Que toda la iglesia, toda la familia, atraviese junta tal experiencia para poder ayudarnos unos a otros a entenderla. Eso hace que los grupos pequeños sean tan geniales. Luego nos cuentan que las personas comenzaron a llorar. No se trataba de algunas lágrimas, sino que se deshicieron en lágrimas. ¿Por qué? Porque estaban escuchando las palabras de Dios. Su amor, su deseo de estar con ellos, su promesa, su plan para recuperarlos. Y sin duda se sentían agobiados por el arrepentimiento y la alegría al mismo tiempo. Nehemias, el gobernador, tuvo que intervenir y reconfortarlos. Les dijo que ese era un día santo. Les pidió que volvieran a casa y celebraran, que compartieran una comida juntos. ¿Por qué? La historia simplemente dice que estaban felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Nehemias 8.12 Las personas hoy en día sienten la misma emoción cuando finalmente entienden de qué se trata la Biblia. La Biblia no consiste en cien pinturas antiguas sin relación, sino constituye un mural entretejido que habla del gran amor de Dios por nosotros y hasta dónde es capaz de llegar para recuperarnos. Es impresionante cuando tu alma finalmente entiende el mensaje, a menudo derramando lágrimas de alegría. Pero no todo termina ahí. Conforme leían la ley, descubrieron cosas que no estaban haciendo. Como Juan nos dice en el Nuevo Testamento, no sólo querían ser oidores de la palabra, querían ser hacedores de la palabra. Así que al descubrir en la ley que se suponía que deberían estar celebrando esa festividad llamada la fiesta de los tabernáculos, fueron a hacerlo. La historia nos cuenta cómo los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun. Hicieron una gran fiesta. Nehemias 8.17 Obedecer la palabra de Dios, alinear nuestras vidas con su plan, trae alegría a nuestra existencia como nada lo puede hacer. Esto también es verdad para nosotros. Tal vez pasaste algo por alto, igual que yo, cuando lo leí por primera vez, pero lo único que no reinstalaron fue a un rey. Esto nunca fue la idea perfecta de Dios, pero lo permitió. Y aunque hubo algunos buenos reyes, la mayoría dejaron que las personas se descarriaran. El pueblo ahora no estaba pidiendo un rey. Ya habían pasado por eso. La última persona que habla antes del final del Antiguo Testamento es Malaquías. Nos dice que el siguiente profeta que hablará en nombre de Dios, nos va a presentar al que hemos estado esperando. Aquel que nos va a proporcionar la solución de una vez por todas para volvernos a Dios. Él nos va a presentar al Mesías. Así es como lo dice. El Señor Todopoderoso responde, Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Malaquías 3.1 ¿Quién es ese mensajero del que está hablando? ¿Alguien tiene una idea? Cuando llegas a las primeras páginas del Nuevo Testamento, sabemos que está hablando de Juan el Bautista. Mateo nos dice en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor. Háganle sendas derechas. Mateo 3.1.3 Isaías predijo el papel de Juan el Bautista en Isaías 40, versículo 3, y ahora Malaquías, justo antes del cierre del Antiguo Testamento, lo repite. Malaquías dice que la próxima vez que Dios hable, lo que ocurrirá cuatrocientos años después, será a través de los labios de Juan el Bautista. Él va a preparar el camino para que Cristo venga. ¿Qué significa preparar el camino para el Señor? No se trata solo de un anuncio, es un llamado a fin de que preparemos nuestros corazones para reconocerlo por quien es y recibirlo. Espero que disfrutaras el viaje a través del Antiguo Testamento. Está lleno de historias de aventura, amor, dolor, de triunfo, de poder, de decepción, de luchas, y la lista continúa. Pero recuerda, que no se trata de historias sin relación. Cada historia que hemos presentado ha contribuido a desarrollar la historia verdadera de Dios. En el capítulo uno de la historia, Dios reveló su visión de crear la historia secundaria y luego bajar y vivir con nosotros en un hermoso jardín. Sin embargo, las primeras personas no amaron esa visión y fueron escoltadas fuera del jardín. También aprendimos que su elección fue transmitida a todos nosotros. Somos portadores del virus del pecado que nos mantiene separados de Dios. También aprendimos a través de la historia de Noé que la solución para volver a tener una relación con Dios no se encontraría en nosotros, sino debe venir de alguien más. El resto de la historia de la Biblia habla sobre la promesa de Dios y su plan para proporcionarnos a nosotros una manera de volver a Él. Para que cada uno de nosotros tenga una oportunidad de revocar la elección de Adán y tomar la suya. Cada una de las historias que hemos leído sobre Israel desde el capítulo dos hasta el capítulo veintiuno han apuntado a la primera venida de Cristo, el Mesías. He intentado que veas cómo todo se une para llevarnos hacia Él. He intentado que veas las señales que Dios ha dejado a lo largo del camino. Ahora, al pasar la página, es hora de que conozcamos al que hemos estado esperando, nuestro Salvador. Como los hijos de Israel, necesitamos prepararle el camino al Señor. Debemos preparar nuestros corazones para recibir al que nos va a devolver la vida que se planeó para nosotros y el destino con Dios. ¿Quieres conocerlo? Entonces haz lo que los israelitas hicieron en esta historia. Ponte de pie, levanta las manos al cielo y grita, ¡Amén! ¡Amén! ¡Que así sea! ¡Que así sea!